¡Ah! ¿Te gusta el Stephanie? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, al tanto voy a tocar una... una cosita que hace un cambio en todos los suelos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! No hay que necesitar un cambio en el tiempo. No es complicado, pero... más que nada lo que tenéis que hacer es... participar la mano derecha. Los dos golpes. La relación con la mano derecha. Les puedo usar algunas cosas, pero se sabe que es... ¡Un lucho! 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 ¡Un lucho!